La crisis ambiental afecta a todos, incluso a ti y a tus relativos. ¿O por qué crees que ahora se dan más casos de asma en las ciudades? Como dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Nuestro reto, tirar esos muros, olvidar las mascarillas y lo más importante, que actúes. Nuestra solución es muy simple, tan simple que solo tiene dos pasos. Primero, busca en tu orden en internet, huella ecológica test. Cualquier enlace sirve. Después, busca Oxfam Intermund. Esa institución aporta consejos para reutilizar y especificar al alcance de tu mano. Ahora es tu decisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.